Las funciones de la bicicleta Canon Dial Un poquito empolvada, pero una mano de gato y queda bien Están las funcionalidades Son los frenos, si los agarra bien, ahí está, el freno de atrás, no está bien, la amortiguada del asiento, pues sí, acá es donde no da la amortiguación Sí daba, pero falta un ajuste aquí Ya no me dio, pero lo freno y todo eso sí Cambios Ahorita vamos a cambiar Si acaso falta el del izquierdo El del izquierdo viene siendo el del centro, falta el cable Creo que lo más atrás es donde da Ahí está Un poquito subimos Ya da Un poquito subimos Un poquito subimos Un poquito subimos Un poquito subimos Si Es un poquito subimos Los rines están bien, aquí está, ahí está el gatazo, si acaso es la llanta, de atrás Le quito de aquí, para ver el rin, aquí está, aquí está apretado un poquito los frenos, y entre lo demás todo está bien, este es el que está al brazo diferente al otro, se viene siendo este, este es de aluminio y el otro viene así como que tipo metal, pero se viene el forrado con el plástico, y lo pues de acá, está el número de serie, ahí está donde decían que estaba deteriorado, si se aprecia, se ve como que sucio, si, y entre el óxido, pero pues funciona, y pues, eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!